Nada ahí pues, para tu vieja, para vete. Dale pues. Dale. Dale pues. Dale. 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 ¡Gracias! 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 7 minutos de huevo. ¿Traíste la otra pila? Por favor, égara como 12 pilas ahí. Vamos a meterle una de esas gatos negras. ¿Y por qué no le has puesto las alas negras? Yo no las he visto más nunca. Las alas negras, ¿por qué no las has puesto? Mira, la miel, te vas a escufiar con la arena, vale. El o el o la pared es un curito a la rata. Pero la gente es la pollo. Está acostumbrado ya en la piscina aquella.